pues toca que está ahí nos toca practicar o más bien enseñar a mi hijo mayor a Miguel Junior ahí toca enseñarle que comience a trabajar en ese trabajito aquí en la compañía donde gracias a Dios ya tenemos 22 años trabajando el plan es que comience a trabajar aquí y nos echa la mano por ahí para tener más tiempo de descansar y tener tiempo para planes personales, familiares ya que ha tocado algunas tragedias en nuestro país, en México y no he podido asistir a causa de no tener quien me me ayude y pues no ya es tiempo que él me eche la mano y a la misma vez pues tratar de hacer una bendición para él que tenga un trabajo más estable más fijo y pueda él ayudarse y obviamente pues igual ayudarme a mí con el trabajo y de darle el trabajo a alguien fuera es preferible emplearlo a él así que primeramente Dios ahí estamos ahí estamos muchas gracias muchas gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad de hacer una bendición también para mi hijo y pues aquí nos ha tocado enseñarle el que sabe no sabía así que dice un dicho echando a perder se aprende vamos a esperar que no toque echar a perder obviamente aprender de las buenas oportunidades que este país gran país de Estados Unidos nos ha permitido ya que yo llegué aquí a los 18 años primeramente Dios en tres días más justo 54 perdón 55 y pues ya es tiempo de ir bajando la guardia y pierdo aparte que le hemos dado la gracia al señor todopoderoso que nos ha dado salud y nos ha dado trabajo pues también ir dando la gracia de que nos permita también gozar un tiempo más ahí viene ahí viene poco a poquito poco a poquito se pone un poco nervioso pero como si yo fuera un ogro que lo estuviera gritando pero le digo no 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 tranquilo que en un día no se hizo Roma dice el dicho así que ni el señor hizo todas las cosas en la tierra en un solo día cuando él podía haberlas hecho tomó su tiempo porque porque las cosas bien hechas se hacen con calma ese es la el gran secreto creo yo sigue 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 poco a poquito pusimos un poco pausa porque nos tocó abrir las puertas aquí de la trailer para que no se bajara él ya había venido él a practicar conmigo unos días atrás hace unos meses nomás que por cosas de trabajo y del destino paró quizá no era el tiempo de Dios ahorita ya le vamos a poner más ganas que se enseñe con más firmeza porque viene lo duro y lo tupido para que él vaya aprendiendo ahí va nada mal nada mal nada mal hay una línea amarilla en el piso donde les digo que se guíe para que se vaya acomodando tal vez se va un poco chueco pero ahí va no está mal no está mal no está mal no está mal ahora te hay que jalar para enfrente vas muy para allá si ve la línea abajo ah bueno así me gusta que la 10 ahí va ahí va muy 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 coqueta muy coqueta tíralo tíralo para enfrente y para allá ok ahora para atrás me dice pues como le haces bueno pues 22 años haciendo lo mismo entre manejando en carretera y aquí creo que ya sería una vergüenza no poder hacerla así que quedarse donde mismo casi estás quedando muy lejos la puerta hasta quedó muy para allá tienes que moverte un pie para acá un pie para acá tú mira el cuadro negro que hay allá de hule tiene que verse como dos pulgadas solamente hey hey te quedas donde mismo así como estás dale para allá dale para allá dale para al frente no 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 al frente es que te quedas donde mismo y además está remoliviendo ok ya te enderezaste ¿enderezaste? dale dale para frente enterézate y dale para atrás ahí está ahora sí deja las llantas deja las llantas con unas 6 pulgadas de la línea amarilla mira mira vas a tener en este espejo nada más unas 6 pulgadas de la línea amarilla y queda perfecto arrímate más arrímate más no quédate como estás ya enterézate ahora sí enterézate no hey te vas a pasar ahora mira tus llantas como las tienes dale para frente ok ahí vete derechito y si la haces si te mueves te saliste ese como son 53 pies de trailer en un tantito que tú no le muevas a tiempo te vas a ir muy muy lejos ya me vas a mover el volante ahí todavía pasa pero yo la miro un poco muy para acá así está un poquito más para acá dale 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 no 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 acá ahora para el otro lado dale 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 para frente dale para acá dale para acá ahí derecho tengo que tener mucha paciencia porque para esas cosas hay mucha paciencia ahí derecho cuando yo me andaba enseñando el papá de mi no era suegro de mi hijo me enseñó no hey te juicio otra vez pues estás muy chueco dale para acá es que te digo que no haces el volante y lo mueves yo te acomodo como es y puedes mover el volante dale más para acá ok ahora para allá ok ahí derecho endereza tu volante ahí mero no dale te vas a ir para acá ahora ok ahí derecho ya ahora sí hay derecho no te agarras moviendo el volante si no se ocupa si yo te digo derecho es porque no vas a mover el volante ahí está ahí está perfecto ahora sí está muy bien ahí que pegue que pegue suelta el botón rojo solamente ok ahora baja tu trailer baja la trailer perfecto ahora lo que sigue mira mete esta mete esta allá para que te dé más chance después oye no venga un poquito más para desconectar la trailer tiene su maña como todo vehículo viejo pero poco a poco lo voy a ir agarrando ahí está mi mi nieto su hijo así como lo veo a él así así estaba también mi hijo cuando yo como se trae así de chiquito así que espero un día también que tenga la misma oportunidad de un día traer a su hijo enseñarle que Dios nos presta la vida y el señor no viene por su iglesia porque esa es la esperanza de todo cristiano que el señor venga por su iglesia ya no está sufriendo en este mundo pecaminoso bueno hacer puntos flotando bien para poder estar con él es lo principal ahí está está la terra en frente ese es para sesionar así que si pegó si pegó la trailer así con esto con línea roja bueno azul la línea es azul debería ser roja pero está azul no pregunten porque por favor va a levantar su file ahí la palanca hidrálica las partes de la cara se levantan con hidrálica eso ahí va con eso ahí va para enfrente eso allá vamos a poner un poco de pausa para cerrar las puertas y volvemos al ataque ahí anda poco a poquito no debe cerrarse tanto no te cierres tanto porque si no se pone muy pesada los ejes se torcen mucho y se estresa mucho el camión no hay necesidad cuando hay espacio especialmente cuando está cargada acá dale la vuelta amplia que así nadie sufre porque si no desde acá estamos sufriendo también nosotros estos son puros contenedores que van en el tren y a diferentes partes de Estados Unidos para la costa este para el medio este mandan mucho para Decalde Illinois a Pennsylvania va mucho para Garland Texas también va mucha carga y a muchos lugares que es la manera más barata y más cómoda de mandar las cargas porque así la llevan de aquí está en el contenedor vacío lo dieron aquí en la propiedad en la yarda aquí un servidor es el que los pone vacías en las puertas en los DAC se llaman en las puertas donde se cargan son aquí como aquí no tienen bodega es de la línea de producción al contenedor o las trailers están trailers estas están naranjadas son trailers que van se arranjan en la carretera pero el contenedor se lo llevan por el tren las compañías lo traen aquí a la propiedad la yarda esta y ya está bien a levantarla cuando está cargada ahora en esos vagones que están allá también se cargan los los mismos productos pero a eso le caben cuatro cuatro cuatro